Bienvenidos y gracias por darle click a este video Hoy vamos a hacerle honor al nombre de mi canal Y nos metemos de lleno en el maravilloso mundo de los huertos Para aprender a desarrollar un cultivo de zanahorias donde tu quieras Cabe mencionar que creo que es una de las hortalizas que a mi criterio es ideal para personas que apenas se inician en este mundo de los huertos Solo que antes te doy 3 segundos para que te suscribas a este canal Donde te prometo pasas un agradable momento al mismo tiempo que estas aprendiendo Para comenzar con el cultivo de la zanahoria lo primero que yo hago es oxigenar y preparar el suelo donde crecerán mis zanahorias La buena oxigenación en la tierra provoca un crecimiento vigoroso de las raíces Y hay que recordar que la zanahoria es una raíz Entonces oxigenación es igual a zanahorias hermosas Basta con darle vuelta a la tierra varias veces a unos 20 o 30 centímetros de profundidad Tal y como ves en pantalla Para este cultivo se necesita una tierra, ojo aquí, lo más limpia de piedras o materiales duros que pueden impedir el correcto crecimiento de dicha hortaliza O bien deformar a tus zanahorias Para mejorar la tierra yo utilizo un poco de ácidos únicos que benefician el intercambio de nutrientes entre la tierra y la planta Si quieres saber más sobre este producto, por cierto orgánico, aquí te aparecerá una etiqueta para ir y mirar un video y así descubras sus fantásticos usos Basta con 50 gramos por un metro cuadrado y listo Mezcla con la tierra Si no tienes ácidos únicos no te preocupes Otra manera de mejorar la tierra es una mezcla de humus de lo gris o abono de borrego, o sea estiércol Mezclado con un poco de composta cernida para que no tenga pedazos muy grandes Y una buena cantidad, si es que tienes, de pit moss Al mismo tiempo que preparamos la tierra, yo comienzo a hacer mi semillero Esto de hacer un semillero puede ser un poco controversial Ya que muchos recomiendan sembrar directamente en la tierra Cualquiera de las dos formas es válida a mi criterio Solo que debes elegir la que más se adapte a tus necesidades, a tu tiempo, a tu clima y a tus gustos Si siembras directo en la tierra, basta con esparcir las semillas sobre la superficie Para luego poner una fina capa de humus de lombriz o de tierra Y si eliges hacer un semillero, entonces llenamos la charola de germinación Con una mezcla de, por ejemplo, tierra con humus de lombriz O bien tierra solamente O si tienes pit moss, yo te recomiendo usarlo Una vez lleno se pasa a lo más divertido Que es sembrar nuestras semillas Pero ven, acércate un poquito más para que veas mejor Hacemos un hueco y depositamos de 3 a 5 semillas en cada espacio Es importante poner varias para asegurar el éxito Ya que no todas van a germinar Posterior a eso, ponemos una fina capa de tierra O humus de lombriz O pit moss Que apenas cubra la semilla La regla nos dice que se cubre máximo 3 veces el tamaño o grosor de la semilla O sea que casi nada para una semilla de este tamaño Después aplicamos un buen riego Al inicio y durante los días posteriores Porque para germinar requieren de mucha humedad Y si todo sale bien, pasados 8 días aproximadamente Las primeras semillas comenzarán a germinar Durante estos 8 días, el semillero estuvo con una tapa y dentro de mi casa La tapa es importante para mantener la humedad Pero todavía más importante es tratar de que no le pegue el sol directamente Cuando apenas están por germinar Y a partir de cuando germinan Yo ya las saco al sol Para evitar la famosa etiolación de las plántulas O sea, que se estiren demasiado en busca de dicho sol Y para evitar que se quemen o se resequen Yo todavía mantengo la tapa sobre mi semillero unos días más Cuando llegan los 12 días aproximadamente de que germinaron Es hora de pasarlos a su lugar definitivo Esto es muy importante y no se te debe pasar el tiempo Ya que la primera raíz que sale al germinar Es la raíz que crece y después engorda Para convertirse en lo que nosotros conocemos como la zanahoria Esa parte naranja Y si dicha raíz toca el fondo y comienza a crecer chueca Entonces tendremos problemas de tener zanahorias deformes Por cierto, lo que miras que encima de mi semillero color naranja Es canela en polvo Que uso para evitar la aparición de hongos Si quieres saber los usos de la canela También ya tengo un video aquí en mi canal Para sacar la semilla basta con apretar por abajo del semillero Para despegar la tierra Y con ayuda de alguna cuchara o lo que tú tengas Sacar la máxima posible que se pueda Con el fin de no maltratar la raíz Que en este punto es lo más importante Si te das cuenta Llevamos de 2 a 3 plántulas germinadas por cada hueco Eso no es problema porque más adelante haremos una depuración de las más débiles Hacemos un orificio no muy profundo en la tierra que ya previamente tratamos Y colocamos nuestras plántulas cuidando de que la raíz no quede doblada Para asegurarnos de esto damos un pequeño tirón hacia arriba Después no puede faltar y es muy importante un buen riego Y repetir el proceso dependiendo cuántas zanahorias tú estés sembrando Créeme que esta actividad es muy muy relajante Después del riego yo aplico de nuevo un poco de canela en polvo Pero esta vez con una finalidad diferente Y es evitar la aparición de las babosas Que suelen sentirse atraídas por los brotes tiernos Y si aparecen créeme que se va a convertir en un desastre Y así se mira después de que has sembrado tus zanahorias y puesto la canela Prácticamente las plántulas no se notan para nada todavía Pero 20 días después las cosas comienzan a cambiar y a dar resultados Como puedes mirar las hojas comienzan a desarrollarse muy rápidamente Y como sé que a ti te encanta mi canal Porque aquí siempre siempre te damos resultados en cada milero Aquí puedes ver que ya tengo otro macetero con unas zanahorias más desarrolladas Que más adelante en este video vamos a cosechar Mientras tú vas viendo el desarrollo de mis zanahorias Yo quiero contarte que todo este tiempo están a sol directo y a lluvia directa Es un cultivo que demanda buena cantidad de agua Así que no debe faltarle jamás para su correcto desarrollo También otra práctica de cultivo que yo utilizo Es que periódicamente mojo o baño las hojas con ayuda de un atomizador Que dentro contiene dos fórmulas Una es el té de canela Y la otra es una mezcla de un litro de agua 100 mililitros de agua oxigenada Y 50 mililitros de alcohol Estas dos mezclas me ayudan a combatir un hongo muy común Que suele presentarse en forma de unas manchas blancas en las hojas Como si tuvieran polvo blanco Que si no se trata Merma demasiado largo Que si no se trata Merma mucho la calidad de la cosecha También otra práctica de cultivo que no puede faltar Es el famoso repicado Que no es nada del otro mundo Basta con tirar hacia arriba Cuidando de que la planta que vamos a dejar No quede expuesta de su raíz Tal y como miras en pantalla Es súper súper fácil Y al mismo tiempo súper importante A este cultivo que has visto como se ha ido desarrollando Todavía le falta más o menos un mes o mes y medio para poder cosecharse Así es que vamos a pasar a las zanahorias que yo ya tengo más desarrolladas ¿Cuándo se deben cosechar las zanahorias? Y para esto debes fijarte en señales que te da la planta Una de ellas comienza cuando se asoma por encima de la tierra la zanahoria Si notas que el grosor ya es de entre 3 y 5 centímetros Debes hacer la prueba con una para ver de qué tamaño está La segunda señal son una cantidad abundante de hojas Pero ojo, con mucha vitalidad y frondosidad Y la tercera que es la base de todo esto Es que las zanahorias tardan de entre 2 a 4 meses De que germinaste las semillas para que ya se puedan cosechar Si ya llegó este tiempo entonces tienes que hacer la prueba con algunas Y si ya se pasó el lapso de este tiempo Y tu zanahoria se quedó demasiado chica No termina por engordar Entonces quizás algo salió mal con tu cultivo Por ejemplo, la calidad de la tierra o nutrientes disponibles Para su correcto crecimiento Y por cierto, es importante cosechar antes de que la planta suba a flor Porque su sabor puede amargarse un poquito Cuando las zanahorias son orgánicas, como es mi caso No contienen absolutamente nada de químicos Como algunos retardantes que se utilizan en los grandes cultivos de zanahoria Para que la verdura dure más tiempo fresca Y llegue a las tiendas sin ningún problema Esto nos indica que nuestras zanahorias orgánicas Cuando las cosechas no duran demasiado tiempo frescas En tu nevera o refrigerador Por eso la mejor recomendación es ir cosechando Solo conforme las vas consumiendo o necesitando La mejor manera de cosechar una zanahoria es dentro de la tierra Por eso cosecha conforme la vas necesitando Cabe mencionar que la zanahoria deja muy desgastada la tierra En cuanto a nutrientes se trata Es por eso que hay que rotar el cultivo Y no sembrar siempre lo mismo en la misma maceta o en el mismo lugar Y claro, después de la cosecha Abonar tu tierra con toda materia orgánica que se pueda descomponer Por último, cuando coseches debes asegurarte que los orificios que dejan tus zanahorias Se cubran con tierra si es que todavía dejas algunas ahí sembradas en la tierra Porque si no, puedes correr el riesgo de que una plaga llamada mosca de la zanahoria Haga su aparición en tu cultivo y deje los huevos en esos huecos Y si sigues al pie de la letra estos sencillos consejos Entonces tendrás zanahorias siempre en tu huerto Y lo mejor de todo, orgánicas Que créeme, tienen un sabor muy distinto en comparación con las que compras en la tienda Si tienes alguna duda citadina o citadino, no olvides dejarme tu comentario Adoro leer y contestar sus comentarios Si es que ha valido la pena, comparte este video con tus conocidos Para que me ayudes a llegar a más personas Activa la campanita de notificaciones para que te enteres cada que suba un video nuevo Le mando un caluroso abrazo y saludo a la señora Hino Rodríguez Y te recuerdo que nos vemos hasta una próxima ocasión con un nuevo video ¡Hasta luego citadinos!